Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Continuamos en la tarde en Reporte Regional. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la empresa Zafi. Hace 50 años que se dedican a fabricar aberturas y como te contaba en los bloques anteriores estamos haciendo una recorrida por los inscriptos a encadenar La Plata. La actividad se va a desarrollar el día 12 de julio. La verdad es que cada vez hay más concurrencia. Lo agradecemos y agradecemos la participación de todas las empresas que se siguen inscribiendo. Muchas de La Plata como Zafi. Así que bueno, vamos a saludar. ¿Te parece? Alguna salida tendrán, si tiene una abertura, alguna salida tendrán. Sin duda. Saludamos a Luciano Corradini. Sí, Luciano Corradini, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo y por darnos este momentito acá en Radio Empresaria. Bueno, Zafi es una fábrica de aberturas. Hace 50 años que estamos en el mercado. Empezó en el año 67 la historia con Omar Zafi, que fue el fundador. Empezó como una empresa constructora y de venta de aberturas de madera. Bueno, el año pasado se cumplió en los 50 años y nosotros somos la tercera generación no familiar de la empresa, que continuamos en el rubro y, bueno, incorporando nuevos productos. Y, bueno, nosotros hoy actualmente fabricamos aberturas de aluminio y aberturas de TBC. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Actualmente somos unas 10 personas, más o menos, entre los socios que trabajamos y los empleados. Están, bueno, cumpliendo con la parte de producción, digamos, y la parte logística y la parte comercial, digamos, y colocación. Bien, o sea, tienen todo el servicio completo, desde el desarrollo de la obra hasta la instalación también, o no? Sí, sí. Nosotros entendemos que el funcionamiento de las aberturas depende todo el proceso, ¿no? Y entre eso está la instalación de las ventanas, porque, digamos, puede que la ventana esté muy bien fabricada, pero si no está colocada adecuadamente no cumple los requisimientos técnicos que tiene que tener y después, obviamente, también de eso depende del servicio postventa. Nosotros estamos, digamos, un poco más allá de lo que es la fabricación de aberturas. Hacemos un asesoramiento un poco más profesional, dado que, bueno, mi socio, uno de mis socios operativos es arquitecto, tiene muchísimos años de experiencia en el rubro de la construcción. Y tenemos un equipo de gente de mucha experiencia trabajando dentro de la empresa, gente en el taller o colocadores que tienen más de 20 años en el rubro, y podemos darle una solución más profesional, digamos, más que por ahí vender una sola ventana, ¿no? Sino una solución a los constructores o a los arquitectos para poder mejorar, digamos, el producto que le ofrecemos, optimizar en cuanto a ahorro energético y también en cuanto a lo que es el ahorro, en el costo de la obra, ayudándolos a elegir la abertura adecuada, ¿no? Bien, veo que también, aparte de los servicios que ustedes brindan, no se quedan solo en la plata, sino que también están saliendo, o sea, están realizando obras en distintos lugares de la provincia, por lo menos ese es el folleto que vos me enviaste hoy. Sí, sí, SAFI ha hecho obras en todo el país, nos especializamos o nos enfocamos más en la región, en la zona de la plata, bueno, en los alrededores de la ciudad, en la capital federal, en la costa atlántica donde hemos hecho más obras, pero sí hemos hecho obras en Neuquén, en Tucumán, especialmente en las zonas de la plata, en los alrededores, pero tenemos capacidad para poder ofrecer esos servicios. Le hemos hecho las ventanas a uno de los hospitales en Santa Cruz, todo con ruptura de puente térmico por la zona donde se colocaron, así que hemos hecho obras de todo tipo, hacemos obras chicas, desde una casa pequeña hasta edificios o obras muy grandes, no sé, por ejemplo, la sede central de la iglesia del séptimo día, los mormones en la capital federal, una obra de más de 5.000 metros cuadrados, donde hemos hecho vidrio, piel de vidrio, perdón, y carpintería, puertas templadas, un montón de cosas. Entonces, tenemos posibilidades y la capacidad técnica como para poder hacer frente a ese tipo de obras, ¿no? Bien, bien, muy interesante y, bueno, nuevamente te agradezco tu tiempo para poder compartir aquí en Radio Empresaria. ¿Cómo se enteraron de Encadenar? Nos enteramos a través de Diego Príncipe, que es un amigo y cliente. Estamos haciendo toda su fábrica nueva, de Madexa, que es una empresa también modelo de acá, de la Argentina, digamos, es una de las grandes matricerías que hay en el país, y Diego es amigo, y aparte cliente, como te digo, le estamos haciendo todo lo que es la piel de vidrio y las aberturas de una fábrica modelo que está haciendo en un polo industrial acá en la Ciudad de La Plata. Y, bueno, Diego nos avisó de esto, y nos invitó, nos inscribimos, y, bueno, la verdad que estamos contentos de poder participar y celebramos que haya este tipo de encuentros donde podamos conocernos con gente de distintos rubros y distintas empresas para compartir experiencias y poder también hacer negocios, ¿no? ¿Has participado antes en una ronda de negocios? No en La Plata, sí en otros países, yo viví en España bastante tiempo, y estuve estudiando allá, y, bueno, he participado con las empresas que trabajan allá en Europa, y sé que son, bueno, funcionan muy bien, son muy útiles, se hacen, digamos, buenos negocios y muchos contactos, ¿no? Que un poco depende también de eso, que las cosas vayan para adelante, ¿no? Así que son interesantes, y vuelvo a insistir, lo celebro porque me parece una iniciativa fantástica. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo para acompañarnos aquí en la radio. Esperamos que el 12 de julio realmente te sirva participar de Encadenar. Y te dejo estos últimos segundos como para que cuentes cómo se contacta una empresa o la persona que esté escuchando la radio, o luego cuando subamos la nota al canal de YouTube para que conozca tu empresa y se pueda acercar. Bueno, puede hacerlo a través de nuestra página web, www.safi.com.ar. Ahí encuentra toda la información. Tenemos una cuenta de correo que recibimos lo que son todos los presupuestos y las consultas, que es presupuestos, arroba, safi.com.ar. Safi es con Z y doble F. Y a través de las redes sociales, nosotros tenemos cuenta en Instagram y en Facebook, también nos encuentran como Safi Espacios para Vivir, que es nuestro eslogan, porque consideramos que cuando hacemos las ventanas y las colocamos, creamos un espacio para vivir, ya sea una vivienda o una oficina. Y bueno, y si no, a través de nuestro teléfono, 451-5344, y en el mismo lugar donde estamos hace 50 años, en 14, 69 y 70, estamos ahí donde nos podemos recibir y asesorarlos a todos. Muchas gracias, Luciano. Buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Por favor. Hablábamos con Luciano Corradini. Es uno de los responsables de la empresa Safi, que va a participar de encadenar La Plata el día 12 de julio. Pausa y en un ratito continuamos con Reporta Regional. JLF, primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos. Asistente técnico oficial WEG en la zona. Relevamiento de obra industrial, domiciliaria o de consorcio. Cálculo y presentación de productos de iluminación, con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión. Casa Central, Avenida Calchaquí 4.230, Quilmes Oeste. JLF, la solución integral en proyectos de electricidad. Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz